¡Hey! Hola, soy Alphonse y estamos en el Valle de los Reyes, a Operación Point Blanc, 31 de diciembre de 1995, el mismo día. Me encanta que este briefing sea distinto que los otros, porque técnicamente estás en el aire. No es la base. Y acercar el target a la altura de la altura de la caña. Es la única manera que nos alcanzamos a la oportunidad de lograr. Si destruyes el V-2 Launch Control Facilita, debería ser capaz de evitar el arma de ser tirado. El V-2 probablemente estará equipado con una guerra nuclear. La destrucción causada por su guerra nuclear será más probablemente derrotar el damage inflicted por ese ataque nuclear antes. Todas las fuerzas alianzas se movilizan para esta operación full-scale. La operación full-scale. Parece que esta guerra no quiere llegar a un fin. Tenemos que parar el lanzamiento del V-2. ¡Claro! Voy a hacer un avión y preparar para revisar. Un minuto de refuelo de la caña. 500 metros de la caña. 50 metros de la caña. Perfecto, número 1. Si es que estoy hecho un crack. ¡Oh no! ¡Me están embarazando el avión! ¡No! ¡Me están embarazando el avión! Que el avión este de repostado tenga un pene retráctil es un poco extraño. En realidad el repostado es relativamente fácil. Siempre te lo ponen muy cerca de donde tienes que hacerlo. La mayor parte de las veces solo tienes que mantener el acelerador y frenar cuando estés al lado. Aquí he tenido que ajustar un poco hacia la izquierda, pero... Y así es como los aviones tienen avioncitos. Y así es como los aviones tienen avioncitos. Estás disparado si volvieras a alto. ¡Vamos al enemigo de la caña! Una vez que estás cerca, aumenta la altitud y volvieras a la caña. ¿Pero cuánto es alto? Soy BJ. Si estoy con vosotros, sé que puedo ir. ¡Vamos a la velocidad de paja! ¡Es el GOM, equipo! ¡Nos estamos esperando por ti! Todos nosotros nos vamos a escoger a Avalon. ¡Vamos a la baja y estricta, equipo GOM. ¡No vamos a resolver estos luchadores! ¡No eres el único grupo! Uno de nuestros ha muerto. ¡Various! ¡Has pasado el primer borde! ¡Dios! ¡Jennifer! ¡Calmete! ¡Calmete! ¡Calmete no es el único equipo que puede luchar! ¡Era puede estrictamente de esta manera! ¡Habéis, el padre ha tomado el... ¡Calmete! 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 ¡Estoy buena! Tiene ese toque natural ¡Oh! Tengo que preñar al avión otra vez, ¿en serio? ¿Veis lo que os decía? Ahora me lo ha puesto directamente en frente del avión No tengo ni que cambiar Tengo que subir un pelín De hecho Por haber subido me ha costado un pelín más Que eso, que si Si no habéis visto lo de Nagar and Ace También me ha costado más Porque no estaba en primera persona En primera persona es mucho más fácil Si no habéis visto lo de Nagar and Ace Pues pasaos por el canal de Nea, estará en la descripción Pero deberíais tener ya más o menos Dos vídeos de Nagar and Ace Si mis cálculos no fallan Porque voy a subir uno este domingo Y voy a subir otro el siguiente domingo Por lo cual para vosotros deberían haber dos ya Y... Vamos, vamos, de nuevo Vamos a intentar no... No cagarla Lo de ir a velocidad de paja Como... Lo de velocidad de paja Para quien no lo sepa Este... Este es el primer vídeo de X-Combat Perdón, me estaba intentando concentrar en esto Es del primer vídeo de X-Combat ¿Qué pasa? El primer vídeo lo hice en... En Premiere Y en un momento determinado Y en un momento determinado Dije Velocidades bajas Yo también tengo multimisiles Cuatro frutas Eh... Dije velocidades Plural Bajas Pero uno de los colegas que lo estaba viendo Toki Entendió velocidad de paja De lo cual salió la coña de lo de velocidad de paja De lo cual hemos deducido de que la velocidad de paja Es una medida Que debemos aceptar como estándar Wow Me están cumbiendo En su cabeza Bajas Uh... Puedes saltar el segundo ¡Haz! 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 ¡Que por aquí apuntan súper bien! ¡Me encanta lo de si vas muy alto te van a disparar! ¡Están disparando a esta altura! ¡Está dispuesto a cinco jugadores que salió! ¡De acuerdo! ¡Para detrás de la carrera! ¡Haz! ¡A la velocidad de paja! ¡A la velocidad de paja! Hemos llegado a la conclusión de que es una medida de velocidad estándar. Y que la... El cálculo de la velocidad... ¡Me cago en la puta! El cálculo de la velocidad es la velocidad del... ¿Citroen Pajero? Creo que era Citroen. No, Mitsubishi Pajero. Estoy muy viejo y estoy poco concentrado. ¡Pilates, chequen tu plan. ¿Sabes qué? Voy a pasar de largo. Voy a evitar a todos estos equipos que tengo que centrar en lo que es el objetivo principal. Porque, aparte de estar gastando munición innecesariamente, estoy recibiendo daño innecesariamente. No tengo ganas. Este es P.J.C. Si estoy con ti, sé que puedo hacerlo. Te seguiré tu lead. ¿Dónde? 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 Te pasaste la primera pared. ¡Dónde! ¡Tenido! ¡Calma! ¡Calma no es el único equipo que puede luchar! ¡Suscríbete! ¡Apuntas, los que están tomando el calor! ¡No los dejes bajar! ¡Suscríbete! ¡Papá, pero manténlo de calma! ¡Es una mierda de calma! ¡Córmulo! Tengo uno de los dos. Tienes más de 10 puntos. Tienes más de 10 puntos. Eh, pasé la cintura de agua. No sé, Joe, ¡muy bien! ¡Voy a estar ahí! No estará tarde hasta que el equipo de golf tenga la pizza. Tengo dos puntos. Tienes más de 10 puntos. Tengo dos puntos. También se bajó. Tienes más de 6 puntos. Tengo dos puntos. Tienes más de 2 puntos. Tienes más de 5 puntos. O sea, voy a pasar un poco muy a... Si hubiera cogido el MiG-29, pues sí habría podido... No es de uso. No puedo moverlos. ¡Vamos adelante! ¡Dos planes en la caja! ¡Tienes más de 10 puntos! 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 Tienes más de 10 puntos. 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 ¡Siete minutos para el lanzamiento! Hay tres dispositivos de lanzamiento en la caja de la caja. ¡Destruyela todos! ¡Tapum! No me voy a meter dentro de la caja hasta que me cargue todo a lo de fuera. Aunque bueno, tengo una cuenta de... Tenemos la nueva creación de destrucción, por el poder de la justicia Territores, pueblos, autoridades, todos serán liberados Este es el nuevo estado, un mundo con niñas fronteras va a crear En una nación, nuestras nacionalidades tienen significado Vamos a errar estos bordes no necesarios El mundo con niñas fronteras va a crear una nueva historia El mundo va a cambiar Dijay, encárgate de los objetivos que había, por favor Aquí sí tengo que ir a velocidad de paja Vamos a hacer esto, por favor Iniciate ANCHI airfire Light up the sky with flames Showing what Avalon is all about Es el demon lord Él es realmente aquí Engage en el combate No dejes en el combate si no tienes que volar por un túnel No dejes, también no necesito Ahora los explosivos de la energía Ahora las clases de la energía Estas el servicio de la energía Fase 1 completada Estas el servicio de la energía Lleve a la clase 2 ¿Fallon? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un A.I.A. gun ahí? ¿Por la puta cara? Calificate todos los detalles en la zona central. Pueden salir de un lanzamiento sucesivo que queríamos. ¡Locked on! Las barreras de control están cerradas. ¡Muy bien! ¡Estoy en ello! Intenta volar tú por un túnel. ¿Cuánto tiempo necesitas para terminar la fase 2? ¡Muy bien! ¡Locked on! Tengo que evitarlos de mirar el detalle. No puedo dejar que ellos destruyan el mundo. ¡Muy bien! ¡Locked on! 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 ¡Fallon! ¡Mierda! ¡Listro de misión! ¡Listro radar! ¡Sam destruyó! ¡No salváis tus armas! ¡Listro todo lo que tengas! ¡Listro de misión! Como dije, a lo mejor termino el juego en este vídeo o a lo mejor es en el siguiente. Depende de lo que tarde. ¡Venga ya! Me voy a cargar los otros dos y voy a dar una vuelta rápida a ver si puedo cargármelo, pero wow. Tengo... 29 misiles. Vale, tengo munición pero estoy corrigido. Voy a detener una sección de margen. Agrega hasta que el D-2 esté lanzado. Sequencia de lanzamiento. No hay tiempo. Operación manualmente. Sequencia de 3, 4 y 5. Mueve a la altura. Nuestras posibilidades han sufrido un daño adicional. Hemos perdido el estabilizador y los sistemas de gyro. ¡Misile warning! ¿Había una entrada por aquí? Final checkup autochipo control. V-2 en la fase 3 está completado. Cypher, es suficiente a ti para terminar el V-2. No dejes que termine así. Estoy en ello. Me cago en la hostia. Uy, perdón. Si alguien es... Se ha sentido ofendido por eso, lo siento. Solo una impresión no es necesariamente una expresión de odio. Una expresión de rabia momentánea. Destruye el V-2. Tu es mi hermosa esperanza. Que a día de hoy, eso, en cuanto abres la boca sin querer, hay que tener cuidado a veces con lo que se dice. Las luchas son las que te acercaron. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. También estaba pensando que tenía muy poco tiempo para dar la vuelta ahí Y no me iba a dar tiempo ni de coña Que te follen, no quiero repostar en el aire Más malo, tenedme en la pared en el agua en tu aproximación a Avalon Estás disparados si flueses alto Arriba a la fortuna enemiga, una vez que estás cerca, aumenta la altura y fliega sobre el dam Este es PJ, si estoy con ti, sé que puedo hacerlo. Voy a poner tu lead. Tú encárgate de lo que sea, no hay. Voy a pasar la segunda pared. Voy a tener cuidado, voy a pasar un kilo de todo esto. Voy a ir directo a los que aquí hubo, porque si no, olvídate. Joker 4 disengaged. 9 planes 5. ¿Por qué Joker? ¿En serio? He pasado la tercera pared. N-O2, estén ahí. No va a ser tiempo hasta que la T-GOM tenga la B-2. N-O2, estén ahí. ¿Por qué me lo encargáis todo a mí? Joker 2 también se bajó. 6 planes más. Ah, Joker. Entendí, Joker. Descubre. Terminado el cruz de la T-GOM, 2. 5 planes más. 2 planes más. ¿Quién lo ha hecho? ¿GOM? Todos los planes más detenidos a la B-2. La T-GOM también va a manejar la B-2. Vamos a dejarlo, no importa lo que. Nunca quiero decirle a la T-GOM. De hecho, si estuviera yendo por rango, habría escogido otro avión. Si había otra entrada, me cago en la hostia. Perdón. Tienes tres dispositivos de control de lanzamiento posicionados en la base de la T-GOM. ¡Destruélos todos! ¿Puedes apuntar al que tengo delante? ¡Gracias! 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 ¡Pero remembering!" ¡Gracias! Listas de encero de nuestros, los que están aquí por VURP, USGOM yuty GitHub! De hecho debería haber llamado el video así. Nuestras posibilidades han sido dañadas. Voy a detener una sección de módulo. ¡Espera nuestra locura! No voy a ir a por ese avión ahora. Las posibilidades han sufrido dañado adicional. Debemos destabilizar los sistemas de avión. Como Knight, el rango Caballero en vez de Mercenary. Porque es como es. ¡Lo hicimos! ¡No hemos dejado el V2! ¡Nos vamos a ser ricos! ¡Esta es una de esas cosas que cambian si... Cypher, PJ. ¡Estoy listo! Es una de esas cosas que cambian si dependiendo del estilo que estés llevando. Ahora que el avión está terminando. Tengo una chica de vuelta en la fase. Tengo una propuesta cuando vuelvo. ¡Tengo que comprar flores! ¡Verdad! ¡Target no conocido! ¡Aproximadamente! P.J. Podrías haber dicho que te ibas a jubilar mañana. Estás firmando tu sentencia de muerte. ¡No me estás cubriendo! ¡No me estás cubriendo! ¡No es una bala! ¡Es un láser! ¡Te me estabas metiendo en medio! ¡Es peligroso! Y llegamos a la última misión. Cero. 31 de diciembre de 1995. Tres de la tarde y diez minutos. Sin principio ni fin, el anillo se extiende hasta la infinita. Hora de decidir quién es mejor piloto. Si Pixi o yo. Seguramente Pixi. Confirma la activación del silo nuclear. Com-team, continúe tu misión. Engage. Estén listos. Estamos analizando la situación. Aquí viene la nube. ¡Suscríbete al enemigo! Voy a ejecutar una análisis de avión y te enviaré ASAP. ... Estabilizamos... ... El láser no le está dando ni uno solo. De todas formas, son los misiles especiales, así que me va un poco igual. Venga, date la vuelta, Pixi. Por cierto, si lo estoy haciendo así es porque a este avión solo se le puede dar desde adelante. Ahora me lo dirá AWACS y tal, pero... ¡Wow! ¡Me di! Venga, hasta distancia no puedes esquivar. ¡Hijo de puta lo esquivó! No quería hacer esta misión en el mismo vídeo, de hecho quería separarlo, pero... Me ha venido así un poco como muy de cabeza, así que la voy a hacer en este mismo vídeo. ¡Vamos, algo así! También intento no darme la vuelta muy muy de pronto porque... Pixi todavía a veces no se da la vuelta, hay cosas así. ¡Yes! ¡Venga, AWACS! Resulta de análisis de la protección. Transmisión de electricidad enemiga detectada. Él controla el lanzamiento de la V2. ¿Puedes ver los bordes de aquí? ¿Qué nos ha dado los bordes? Empezaremos desde la pared. Eso es lo que es V2. El problema de ese misil es que es una bomba nuclear. 90% de daño. ¿Por qué tengo villancicos en la puta cabeza? Bueno, estamos al lado de diciembre. Un impactito. Wow, estamos bastante altos, ¿eh? Es bastante irónico, hermano. Un par de poesías como nosotros, jugando la última batalla. No hay gracia de guerra. Las personas vivan y las personas mueren. Eso es lo que hay que hacer. Venga, pixi, déjate de poesía y ataca. Si te dieras la vuelta, cabrón. Si te dieras la vuelta te derribaría, pero no lo haces. Venga. ¡Ah! ¡Está hora! ¿Cuánto activaba lo de que no le pudiera atacar? Va a ser que no, Vixi. ¿Qué tal, Gawrond? Hemos completado el análisis del enemigo. Codename, Morgan. Este avión está protegido por el sistema de defensa de ECM. Si, está protegido ahora, porque le he podido dar por detrás. Tienes que atacarlo en frente. ¡Va! Codename, Morgan. Eres el único que puede detenerlo. Dime al guarda de la torre. Te pregunto por tu suceso. ¡Vamos! 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 En dificultades esquiva mucho mas. Es porque estoy jugando al normal. ¡Ups! Vamos a hablar de esa bomba nuclear que acabo de petar. ¿No? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a casa! ¡Este va a ser un video muy largo! Pero muy, muy largo. ¿Cuál es la verdad oculta? El impacto de las 7 detonaciones nucleares en el psyche del mundo fue genial. Los que viven la escena, fueron a organizar una reducción de armas global. Quizás se estaban admoniando. Por otro lado, la existencia de V2 fue concedida. Ah, vale. Ocultaron que existió el V2. ¡Vamos! 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 Y asistí aquí. El capitán fue muerto. He vivido una vida muy cómoda desde entonces. Y probablemente lo tenga que agradecer por eso. De nada. Estas otras de las frases que cambian dependiendo del estilo. Significa paz. Pero para mí... Son los sonidos de la muerte. ¿El hombre todavía vivo? No lo sé, lo estoy. Aunque supongo que es... difícil para los malos como nosotros morir. Los reales héroes siempre logran morir primero. Pero chicos como él, Solo Wing, y yo... Vivimos el resto de nuestras vidas en hell. Pero, y de nuevo, ser vivo es proof de que éramos buenos. Ahí, ahí lo tenéis. Después de los eventos de... Descombalceros. El equipo de Espada número 2. Y el primer miembro de la Fuerza de Sapan. División 9ª Air & Land. División 11ª Tactical Fighter. Ella es pensada de ser un sobreviviente del Coup d'Etat. Ella ahorita se obtiene una vida como danza. Marcela Macarena Vásquez, ¿en serio? Si el demonio no hubiera aparecido, nuestras vidas hubieran sido diferentes. Para mí, no era sobre volar o ideales. Más de todo, era sobre él. Mi líder de viaje. ¿Por cierto? ¿Dónde es esta mujer? Porque el acento que tiene no es español. Sé que es de Zapín, pero... No es un acento español, español en sí. A lo mejor puede ser un acento... ¿Mexicano? Puede ser. Nunca olvidaré su poder sobreviviente. Uno por uno. No suena a español en zona de España. Sino, suena más bien a Europa del centro. Me regresé de ese campo. Y me regresé a esta ciudad, donde crecí. Me dejé la organización, también. Nunca regresé al cielo de nuevo. No hay meaning ahí, ahora que él ha ido. Él murió en ese combate. Pero no me arruiné a nadie. El desgracia y el sufrimiento que permaneció después de ese campo también lo que él me ha dado. En mí. Están entre las pocas cosas preciosas que le dejó detrás. Anthony Palmer. Próximo lieutenant de la Oceana Air Defense Force. División de 8ª, 32º Tactical Fighter Squadron. Él ha estado desapareciendo durante un tiempo, junto con el Capitán Bristow de la misma unidad, desde la batalla decisiva de Valdryck. El Capitán Bristow es rumor de ser uno de los miembros de un mundo con no fronteras. Los tiempos del Capitán han llevado a muchos a creer que es un individuo de alto nivel dentro del grupo. Él actualmente trabaja por una compañía de insurgencia basada en Aurek, la ciudad capital de Ocea. ¿En serio? ¿Compañía de seguro? El Demon Lord era correcto. Todo lo que le tocó se desplazó. Pensaba que estaba mirando magia. Cuando estaba en el ejército, me llamaron un A2. Pienso medallas para mis actividades en diversos batalla. Nunca sentí miedo hacia un enemigo. El mismo fue para mis ideales. Nunca sentí miedo a llevar incluso un país entero. Estaba mirando. Algo se siente diferente. Al principio no sabía lo que era. No fue hasta que noté las manos se mueven en el avión de avión que pensé. Fue miedo. Es maravilloso, pero una vez que sentí eso, no podía volar más. Me sentí mal contra mis compañeros en ese momento. Siempre hay una guerra en algún lugar. Y estoy seguro que está en algún campo en algún lugar, peleando incluso ahora. Siempre tendrá un lugar para vivir. Es una cosa que... Si te das cuenta, no sé. Es una cosa que no se habla mucho. De que los pilotos podrían morir en cualquier instante por el simple hecho de que el avión falle o se estrellen o lo derriben. Y en cuanto te permites tener miedo, se va todo a tomar por culo. 666, ¿en serio? Esa es la división de avión. Esa es la división de avión. Esa es la división de avión. 66 de avión. Es cierto. Este hombre fue su amigo. Y su enemigo. No, no, no. Perdona. Fue él quien desde el principio se puso con el rollo de body. Body. Todo el rato. Pero no. Pero no lo hice. Me trajo mi cuerpo amado y llegué a la zona 0 de las naciones nucleares. Porque hay una cuna ahí. Una barren, vacuna. Me sentí una tristeza cuando viven esa zona. Pero todavía hay gente que vivía allí. Ellos eran los que me salvaron. Puede ser verdad que el mundo no tiene necesidad de fronteras. Pero si la sacarla de ellos realmente cambia algo. El mundo no cambia por lo mejor si nos confiamos a la gente. La confianza es vital en un mundo pacífico. Pero eso nunca ocurrirá. Todavía no. Ahora estoy cerca de una rata. Y ahora mismo estoy cerca de una rata. Y ahora voy a ver por mí mismo lo que realmente significa las raras. Y lo que realmente es. Pero todavía quiero intentar. De todas formas. Eso es lo que he llegado a creer y creo que es suficiente. De hecho... No me sé el nombre de ninguno de los actores de las cinemáticas estas. Excepto de este hombre. Yo, hermano. Yo, hermano. Still alive? Y gracias, amigo. See you again. ¿Te has pasado al aeropuerto? ¿Te has pasado al aeropuerto? ¿Te has pasado al aeropuerto? Cuando habíamos hablado de él. Siempre tuvieron un pequeño rato en sus ojos. Y... Tal vez sea mi respuesta. Créditos. Créditos que voy a dejar. Porque me parece una muestra de respeto hacia la gente que ha trabajado en el juego. Y me parece que es una cosa que debería hacerse más a menudo. Porque muchas veces los let's player y la gente de gameplay y tal. Se empeñan en saltarse los créditos. Y me parece un poco una falta de respeto a todo el esfuerzo que ha hecho la gente que ha hecho el juego. Así que yo cuando termine un juego en el canal voy a dejar los créditos todo el rato. Obviamente voy a intentar no decir nada importante durante los créditos. Para que quien quiera saltárselo se lo pueda saltar. Así que... No voy a decir nada importante de aquí a que terminen los créditos. Después de que terminen los créditos, pues... Volveré un momento y hablaré un poco de mi opinión sobre el juego. Lo que... Lo que me gustaría que hubiera tenido el juego o como hubiera sido distinto o lo que sea. Pero... No voy a decir nada importante durante los créditos. De hecho me voy a ir a por un vaso de agua. Porque los he visto 50.000 veces. Pero aquí los tenéis. Aquí tenéis a la maravillosa gente que ha hecho el juego. Es una pena que... Creo que los actores de voz me parece que no están. Y... Me parece que los actores de la cinemática tampoco están. Juraría que no estaban en los créditos. Los he buscado por todos lados. Y los actores de la cinemática es el único que está. Es el de... Uy. Hipo. El de Pixi. El de Larry Falk. Pero los demás actores no los he encontrado por ningún lado. Si alguien los encuentra o sabe quiénes son. O de alguna otra cosa en la que hayan estado. Pues de puto miedo. De hecho en páginas como IMDB. Páginas como Wikipedia y tal. Solamente aparecen los actores de voz. Y muchos de ellos aparecen solamente el actor de voz japonés. No aparece el actor de voz inglés. Así que no sé qué deciros. Pero voy a por vaso de agua que llevo un rato largo hablando. El caballero se ac saltó. El caballero se aceleró en el. Se aceleró. El caballero se aceleró. De hecho, el caballero se aceleró. Lo que más necesita para hacerlo. Gracias por ver el video 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 See ya